¡Suscríbete al canal! www.gozoypaz.mx en español www.yacuzwell.net en inglés y el canal de YouTube Shalom132 Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio, no se hace negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar con este tema de la obra del Ruajacudis Y que el Eterno nos siga dando iluminación para entender su bendita palabra Hoy en la mañana terminamos Con esto Les comentaba yo que siempre va a haber una lucha Cuando la persona viene a los pies de Yahshua Piensa entonces la persona que va a ver Shalom Pero no, no va a haber Shalom porque empieza una lucha espiritual entre la inclinación para hacer el bien Y la inclinación para hacer el mal Y esa lucha se intensifica, se hace más violenta porque la persona muchas veces no quiere soltar el pecado Todo el pecado Y la pregunta que yo decía que me hacen muchos amados a Jim Es, ¿hasta cuándo dura esta lucha, Roy? La lucha dura hasta que la persona misma quiere Es decir, hasta que la persona decide dejar todo mal Entonces termina la lucha El diablo, lógico, y a Shomishé le reprenda No se da por vencido En cuanto que intentará Tirarte Pero Vamos, eso Tú ya tendrás Shalom en tu corazón Entonces para los que no tienen Shalom todavía en su corazón Es que no se han entregado de todo a Yahweh Hay cosas que todavía les atan Dame un poquito más de sonido en el monitor Porque siento que el sonido me rebota Entonces no me oigo bien Ahora La persona bien Se arrepiente Y entonces amados a Jim Se acaba esa lucha O puede suceder que la persona se vuelva rebelde Acaba siendo una mente reprobada Ahora Vamos a, por favor, a Isaías Y Esayahu, por favor En Isaías En el En el capítulo 40 Vamos para allá, amados a Jim Vamos a ver que tanto avanzamos el día de hoy En Isaías Y Esayahu 40, verso 1 Bueno Me dijeron, no me en cuanto lo tengan Consolaos, consolaos, pueblo mío Dice vuestro Elohim ¿Todos? Consolaos, consolaos, pueblo mío Dice vuestro Elohim Vos que clama en el desierto Preparad camino a Yahweh Endresad calzada en la soledad A nuestro Elohim Todo valle sea alzado Y bájese todo monte Y collado Y lo torcido se enderece Y lo áspero se allane Y se manifestará La acabo de Yahweh Y toda carne juntamente la verá Porque la boca de Yahweh ha hablado Vos que decía Da voces Y yo respondí ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba Y toda su gloria Como flor del campo La hierba se seca Y la flor se marchita Porque el viento de Yahweh Sopló en ella Ciertamente como hierba Es el pueblo ¿Todos el ocho? Secase la hierba Marchitase la flor Mas la palabra De Elohim nuestro Permanece para siempre Una vez entonces Que la persona Dejó de Dejó todo su pecado Y se convierte realmente A Yahshua Entonces viene un consuelo De parte del Ruaj HaKodes Recuerden que Yahshua Mas ya dijo Que Ruaj HaKodes Es consolador Es consolador Entonces se nos consuela Si tenemos pena Se los consuela Si estamos pasando Alguna tribulación Él nos consuela Ahora Primero El Ruaj HaKodes Lo que hace entonces La obra de él Es Hacernos Ver nuestra inmundicia Ver que estábamos mal Vamos entonces A ver otra vez El verso 6 Vos que decía Da voces Y yo respondí Que tengo que decir a voces Que toda carne es hierba Y toda su gloria Como flor del campo Entonces Número uno Primero Revela las cosas terribles Externas Y ocultas Eso ya lo vimos Hoy en la mañana Pero él nos revela Las cosas terribles Que tenemos que Quitarnos Y una vez Que nos reveló Las cosas terribles Externas Y ocultas Entonces Viene el número 2 Y este paso Es muy importante Él Revela Su justicia Y entonces La persona Se vuelve Kadosh Ya está totalmente Apartada Una persona No puede estar Apartado Para No puede decir Soy un apartado De Yahweh Si todavía Sigue pecando Si todavía sigue pecando Porque el Ruajacodes Actúa en esta En esta forma Le muestra Sus cosas terribles Externas Y ocultas Mientras la persona No se arrepienta Va a seguir Esa lucha Que se hace más Intensa Recuerda No hay en la mañana Se hace más violenta Aleluya Cuando la persona Suelta todo Y dice No Yahweh Es mi rey Entonces El Ruajacodes Revela Su justicia Revela la justicia Quien es él Y entonces La persona Ya tiene Otra perspectiva Pasó de Nishma 1 2 Al 3 Y se va Para Malhut Lo que ministra En el alma Y el cuerpo La persona No entiende Nada De lo espiritual Si todavía Sigue luchando Aquí en la tierra Se pasa Como a otra Dimensión Y no es Cábala Entonces Primero Revela Las cosas Terribles ¿Qué revela? Y segundo Revela Su justicia ¿Qué revela Segundamente? Porque la persona Ya dejó El pecado Ya no hay Esa lucha Interior Mientras La persona No se arrepienta Y sigue con su orgullo Como lo decíamos Hoy en la mañana Entonces El Ruajacodes No se puede revelar En esa magnitud De su justicia Ahora ¿En qué me baso Para decir esto? Está en la Tanaj Esto tiene su contexto Igual Desde Bereshit Desde el principio Desde el principio Tiene igual su contexto Vamos para Génesis 1 1 Bereshit 1 1 Dice El verso 1 En el principio Creó el ojín Los cielos Y la tierra ¿Todos? Amén El Eterno Es perfecto Él no puede haber Creado algo Desordenado ¿Qué pasó Entre el verso 1 Y el verso 2? Cayó HaSatán Cayó HaSatán Y a Shohamashé Le reprenda 2 Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre La faz Del abismo Y el Ruajacodes De el ojín Se movía Sobre la faz De las aguas Eso ya lo ministré En las Parashot A ver Si yo dije Que primero El Ruajacodes Revela las cosas Terribles Y ocultas Y no estoy hablando Cabalísticamente Y después Revela su justicia A los que ya se arrepintieron Tiene que tener Un contexto En la Tanaj Es igual En la Tanaj El Eterno Crea cosas nuevas Pero vamos A lo que voy Es que Él sigue Lo mismo Desde el principio Él ha dicho Todo lo declaré Desde el principio ¿Está? Eso está escrito Entonces A ver Entre el verso 1 Del capítulo 1 De Bereshiv Y el verso 2 Hay un intervalo De tiempo ¿Qué pasó ahí? Y repito Cayó HaSatán Ahora Vamos a ver Isaías 40 Y ahorita Le vamos a entender Mejor Amados Vamos para allá En Isaías Isaías Y Eshayahu 40 En el verso 14 Vamos para allá Aleluya Bueno ¿A quién pidió Consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó El camino del juicio? ¿O le enseñó Ciencia? ¿O le mostró La senda De la prudencia? A ver todos El 14 Amén El contexto es este Verso 13 ¿Quién enseñó Al Ruajacodes La justicia? ¿Quién le enseñó Esto? ¿A quién pidió Consejo? Nosotros Necesitamos Que nos enseñaran El camino De la justicia Nosotros pensábamos Que íbamos caminando Bien en la vida Pero vino Yahshua Y nos dijo No Estás caminando Muy torcido No estás guardando El Shabbat Estás haciendo Tu propia voluntad Estás fornicando Estás adulterando Te estás emborrachando Etcétera Etcétera Y pensábamos Que íbamos bien Cada quien Según los pecados Que tuvo En la vida Y que ya nos fueron Perdonados Entonces A ver Yahshua No pide prestado Nada Del viejo Hombre Anota eso Yahshua Hamashiach No pide prestado Nada del viejo Hombre Para hacerte Una nueva criatura Él no pide Nada prestado Del viejo Hombre Sino que Él hace Todas las cosas Nuevas Ahora le vamos A entender mejor Entonces A ver El Eterno Hizo los cielos Y la tierra Y después Hay un intervalo Cayó Hazzatán Y vino a crear Un desorden Acá En la tierra Que tuvo que hacer El Eterno Ordenar todo Ahora ¿Quién hizo El desorden? Hazzatán ¿Quién hizo El desorden En nuestras vidas? Hazzatán Yahshua Mishael Reprenda El adversario Tiene que venir El Ruajacodes Y así como lo hizo Con la tierra Lo hace contigo Lo hizo contigo 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 Y conmigo Ahora si se entendió Mejor Lo que Desde el principio Está Escrito Entonces Él creó los cielos Y de la tierra Eran perfectos Cayó Hazzatán Vino a crear Desorden Entonces El Eterno Lo que hace Es ordenar Todo Ordenar todo Porque Él es un Elojín de orden Pueden escuchar El audio De desorden A orden Entonces Lo mismo Que hizo Hazzatán Con la tierra Lo hizo contigo Y conmigo Nos desordenó Ahora Viene Yahshua Hamashia Por medio De su Ruajacodes Sopla sobre nosotros Su bendita Torah Nosotros Obedecemos Su Torah Dejamos El viejo Hombre Eso está Escrito En el Brijadashah Nacemos De nuevo Está escrito En el Brijadashah Somos nuevas Criaturas Las cosas Viejas Pasaron Si se entendió Y ahora Caminamos Derechito Entonces Yahshua No pide Prestado Nada Del viejo Hombre Sino que Hace Todas Las cosas Nuevas Anótalo Hace Todas Las cosas Nuevas Las cosas Viejas Pasaron Que aquí Todas Son hechas Nuevas Él hace Todo nuevo Pero cuando La persona Sigue todavía Con sus Cosas Viejas De pecado No ha Nacido De nuevo Aunque Diga Que es Mesiánico O Mesiánica Y danza Y come Pan y vino Y guarda Shabbat No ha Nacido De nuevo Sigue Su vida En Desorden Y tiene Que venir El Oaxacodes Y seguirle Ministrando Hasta que Deje Ese pecado Porque si no Su vida Va a seguir Siendo En Desorden Vamos Una Persona Sensata Que ya Tiene El Oaxacodes Lógico Ya no Peca El que Es nacido De nuevo No Practica Que El pecado Entonces Ya su vida Está en Orden Ya no Está en Desorden Pero si La persona Todavía Batalla Porque no Quiere dejar El pecado Etcétera Con su Orgullo Su Codicia Su Avaricia Su Lujuria Etcétera Su vida Está en Desorden Y entonces Sigue gobernando HaSatán Si queda claro Ahora Ahora El Eterno No repara Una habitación Y decía yo Hoy en la mañana Sobre la construcción En cimientos Viejos El Eterno No repara Una habitación Según nuestra Naturaleza Anterior Él no va a reparar Nuestra vida Él nos hace Nuevo Todo En todo En todo Nos hace Nuevo Entonces Anoten Esta idea Amados No repara Una habitación De nuestra Naturaleza Depravada No repara No repara Una habitación De nuestra Naturaleza Depravada Construye Un nuevo Templo Para exaltarle Construye Un nuevo Templo Para exaltarle Eso es lo que Hizo contigo 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 Y conmigo Entonces A ver Recapitulando Yahshua No pide Prestado Nada Del viejo Hombre Ni un Hilo Siquiera De lo que Ministraba Yo en la Mañana No vacíes Vino En odres Viejas Porque se Perderá El vino Se pierden Las odres Se pierde Todo Recuerdan Eso Está escrito Lo dijo Yahshua Mashiach Yahshua No pide Prestado Nada Del viejo Hombre Sino Que hace Todas las Cosas Nuevas Lo anotaron Así A ver Repítanlo Por favor Porque si Primero hay La voluntad Dispuesta Será Acepta Según Lo que Uno Tiene No Según Lo que No Tiene ¿Quién Recuerda La cita De ayer? A ver Todos A una Sola Voz Leemos O Me Él Hace Todas Las cosas Pocos Anotaron Y es Una Lástima Bueno En fin No repara Una habitación De nuestra Naturaleza Depravada No Él hace Un nuevo Templo Para exaltarle Bendito Es el Abacados Ahora En cierta Forma Nosotros Estábamos Vacíos A ver Ahora Le vamos A entender Mejor Pero pongan Atención Y anoten Si no ¿Cómo van a Aprender? Dice Que la A ver Vamos a ver Eship 1 1 Vamos Para allá Para que se Entienda bien El contexto De lo que Quiero explicar 1 1 En el principio Crió el Oji en los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Ahora Vas a entender esto Tú estabas Desordenado Y vacío Yo estaba Desordenado Y vacío Ahora se entiende Mejor Ahora se entiende Mejor Y tuvo que venir El Ruajacodes Aquel Ruajacodes Que es el mismo Mire Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre La faz del abismo Tú y yo Estábamos En tinieblas Es lo mismo Desde el principio ¿Ya se le va Entendiendo mejor? Y el Ruajacodes Del ojín Se movía Sobre la faz De las aguas Él se movía Sobre nosotros Y entonces Empezó a soplar Nos hizo dar A entender Que estábamos mal Y pasamos De desorden A orden De tinieblas A luz La luz Del verso 4 No es No es más Que Yahshua Jamashíach Mismo No es la luz Del sol El sol Fue creado Al cuarto día Eso ya lo ministramos En las Parashot A ver En el principio Creo el ojín Los cielos Y la tierra Repitan eso Amados Nada más Vamos a decir esto Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Repite conmigo Yo estaba Desordenado Y vacío No estábamos Llenos del ojacodis Ahora Atención Las personas No puedo decir Los hermanos Ni las hermanas Las personas Que todavía no dejan El pecado Siguen estando Desordenados Y vacíos Su orgullo Es lo que vale Su egolatría Su narcisismo Veanme 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 El narcisismo La egolatría La presunción El dinero La vanidad La lujuria La fornicación Todo eso Esas personas Siguen estando Desordenadas Y vacías El ruajacode Sigue soplando Sobre ellos Pero ellos No quieren soltar El pecado Y sigue la lucha Sigue Y se hace más intensa Más violenta Como decía Entonces O bien se arrepiente Esa persona Y se salva O el eterno Lo voltea Y lo entrega A Satanás Para que se pierda Estás en un hilito Algunos están en un hilito De que el eterno Los voltea Y los entrega Al diablo Para que se pierdan Entonces mejor Arrepiéntete Y deja tu orgullo Del diablo Ahora se entendió mejor Ahora se entendió mejor La tierra estaba Desordenada Y vacía Repitan eso Es lo mismo Y el ruajacode El ruajacode Dice aquí El ruajacode Se movía sobre la faz De las aguas El ruajacode Se movía sobre la faz De las aguas Repitan eso Y entonces viene La creación En orden Porque el ojín Es un el ojín De orden Ahora Si nosotros Estábamos desordenados Y vacíos Benditos Yashua Mashiach Renunciamos al pecado A tiempo Ahora tú Estás a tiempo De que dejes Que la obra Del ruajacode Sea completa En tu vida Para que cambies Y nazcas de nuevo Y te salves Estás a tiempo Mira ya pasamos Yom Kippur Pero desgraciadamente Muchos siguieron En su narcisismo En su egolatría En su orgullo Del diablo Debes de dejar eso Estás a tiempo Todavía Tal vez No sé No sabemos Si el eterno Ya dictó Una sentencia De muerte Esperemos que no Para ti No Pero Tienes la oportunidad Todavía No sé De arrepentirte Hazlo Y deja Que la obra Del ruajacode En tu vida Sea completa He ministrado Mucho Se ha ministrado Aquí también Los ancianos Hemos ministrado Sobre la codicia Sobre la avaricia Sobre la amargura Sobre el resentimiento Sobre el no perdón Todo eso Todo eso Todo eso se ha ministrado Mucho Pero muchos Sobre la egolatría Lógico El orgullo Etcétera Pero muchos No sueltan eso No lo sueltan Y se va a poner Más violenta La guerra En ti mismo Y no vas a tener shalom Y tú dices Que están En esta Keguilán Josué Paz En una Keguilán Mesiánica O allá Pero no tienes shalom No tienes shalom No tienes paz Y se va a volver Más violenta La lucha Entonces Más te vale Soltar todo el pecado Rápido Antes de que Hazatán Gane ventaja ¿Ahora se entendió mejor? ¿Si se entendió mejor? Anota esto En cierta forma Nosotros estábamos Vacíos Y Sin Forma No teníamos Una forma espiritual Vamos Para que se entienda Formación espiritual No teníamos Forma espiritual La oscuridad Anótalo O sea Las tinieblas Moraban en nuestros Corazones Eso es lo que moraba No moraba La luz de Yahshua No, no, no No moraba Si no moraban Tinieblas Ahora En el verso 3 Vamos a ver Seguimos en Génesis 1 3 Y dijo Elohim Sea la luz Sea la luz Y fue la luz A ver el 3 Todos Omen Ahora Pongan atención Porque este tema Es profundo Por eso me he ido Despacito Nosotros estábamos Vacíos Y sin forma Repite eso Eso Repitan esto Repitan esto La oscuridad Moraba en nuestros Corazones Es una forma De aprender Ahora En Génesis 1 Bereshit 1 3 Entonces Y dijo Elohim Sea la luz Y fue la luz Ahora Tiene un orden Igual Tiene un orden Igual para nosotros Como desde el principio Yahweh es perfecto Pongan atención Mucha atención Por favor Aquí aparece La luz espiritual De Yahshua Antes Que aparezca La vida abundante Y toda cosa preciosa A ver Anoten esto Les va a servir Aparece la luz Aquí Pero es la luz De Yahshua No es el sol Físico Eso es hasta el cuarto día Aparece la luz espiritual De Yahshua Antes Que aparezca La vida abundante En la tierra Y toda cosa preciosa Ahora Vamos a entenderle mejor Aleluya ¿Puedo continuar? A ver Estábamos No repitan Estábamos vacíos Estábamos sin forma Estaban tinieblas En nuestros corazones No estaba la luz De Yahshua Sopló el Ruajacodes La obra del Ruajacodes Vino la luz De Yahshua Y entonces Alguien Que ya deja Que la obra del Ruajacodes Sea completa En su vida Entonces empieza A dar frutos Como la tierra Ahora ¿Se entendió mejor? Es imposible Que una persona Imposible De frutos Si no ha hecho O no ha dejado Que la obra del Ruajacodes Sea completa En él O en ella Entonces Antes que aparezca Todo lo que dice aquí Después De la bendita Tanaj Antes que aparezca Todo esto Los animalitos El hombre mismo Etcétera Las plantas Y demás Antes Está la luz De Yahshua Antes Está la luz De Yahshua Es el mismo orden No nada más Para el globo Terráquio completo Sino para cada persona El eterno es perfecto Él es bueno Lo que hizo Para la tierra completa Para el planeta Que es inmenso Muy grande Lo hace Para cada persona Lo mismo Que hizo Para todo el planeta Lo hizo Para contigo Para contigo Para contigo Para conmigo Entonces Pueden repetir Estábamos desordenados Estábamos vacíos En tinieblas El Ruajacodes Empezó a soplar Sobre nosotros La luz de Yahshua Brilló en nosotros La obra De Ruajacodes Es completa Entonces Damos frutos Como la tierra Aleluya ¿Se entendió? ¿Quién entendió? A ver ¿Quién no entendió? Entonces Todos entendieron Aleluya Ahora Por eso Es muy importante Que recuerden Estudiar nuevamente Las Parashot Las Parashot De la Torah Todas las Parashot Es que hay Puse unas Catorce Parashot Aparte Pero Pero También está Todos los cinco Los cinco libros De Moshe Para que ustedes Puedan Revisarlo Ahora En las Parashot Expliqué Esto Que la luz Vuelvo a repetir Porque hay hermanitos Que a lo mejor Todavía no captan Bien Son nuevecitos Y no los culpamos En el verso Tres No está hablando De la luz Del sol El sol Aparece Hasta el verso Catorce De Génesis Eso ya está Explicado Dijo luego Elohim Haya lumbreras De la expansión De los cielos Para separar El día De la noche Y sirvan de señales Para estaciones Para días Y años Señales Cuidado La luna roja Es la segunda luna roja Hicían por lumbreras En la expansión De los cielos Para alumbrar Sobre la tierra Y fue así E hizo El verso 16 E hizo Elohim Las dos grandes lumbreras La lumbrera mayor Para que señalara En el día Y la lumbrera menor Para que señalara En la noche Hizo también Las estrellas Bueno Se podía comparar El papá El jefe de familia Con el sol Y la mamá Con la luna Es una manera Muy buena De compararlo Yo no creo Que estemos Cometiendo pecado Por decir esto Ahora El roja Codes Lo mismo Que sucedió En Génesis 1 En Génesis 1 En Beresh 1 Lo mismo Vuelvo a repetir Sucede con cada persona Repito por tercera vez O cuarta vez Lo mismo Que hizo con todo el planeta Lo hace con cada persona Estábamos vacíos La tierra estaba vacía Estábamos desordenados La tierra estaba desordenada El roja Codes Soplaba Sopló sobre nosotros Vino la luz de Yahshua Igual que en el verso 3 Y entonces damos fruto Como la tierra Quedó claro eso ¿Verdad? Ahora Lo que también Nos va a quedar claro Es Esto El roja Codes Nos muestra O nos mostró Que estábamos desnudos Anótalo si quieres Y eso lo encontramos En Bereshit 3 Verso 11 3 Verso 11 El roja Codes Nos mostró Que estábamos desnudos Entonces Él te está mostrando Ahora Tú que no te has arrepentido Del todo Y sigues con tus orgullos Él te está El roja Codes Está diciéndote Sigues desnudo O sigues desnuda Vístete Ya vienen las bodas Ya vienen las bodas En Bereshit 3 11 Dice ¿Lo tienen amados? Y el ojín Le dijo ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol Que yo te mandé? ¿No comieses? Claro que el Eterno Lo sabía Pero lógico Le está preguntando Porque No quiere asustar Al ser humano En su totalidad Adán ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? El roja Codes El roja Codes Le mostró a Adán Que estaba desnudo Ellos mismos No se podían dar cuenta Que estaban desnudos Sino el roja Codes Alguien está en pecado Y se le dice Oye Estás llevando una vida Muy mala Puedes acabar muy mal Déjame Déjame Yo sé lo que hago En mi vida Estoy bien No se dan cuenta Están ciegos ¿Es así? Los ojín ¿Es así? ¿Por qué idolatras Ese muñeco? Etcétera Déjame Déjame Eso es lo que me enseñaron Mis padres Déjame Yo sé lo que hago Estoy bien Están ciegos No ven Cuando viene el roja Codes Les hace ver Que están desnudos Como nos mostró A ti y a mí Que estábamos desnudos Como le mostró A Adán Y a Jaba Que estaban desnudos Aleluya Ahora ¿Quién les enseñó A Adán y Jaba Que estaban desnudos? Esa es la obra del roja Codes Mostrarnos nuestro pecado Nuestra inmundicia Ahora Los hombres Kadoshim De la Tanaj No la pasaron Muy bien Aquí en la tierra O sea Todo aquel Que se consagra Al eterno Y esto Que nos sirva De lección A todos No es asustarlos Pero A ver Ponte a pensar ¿Acaso Noaj La pasó bien Todo el tiempo Que estuvo en el arca? ¿Acaso Noé La pasó bien Todo el tiempo Que estuvo en el arca? ¿Tú crees Que estuvo Bien Que estuvo Tranquilo En el arca? ¿Quién puede contestar? ¿Estuvo tranquilo? No No estuvo tranquilo No estuvo tranquilo Vendrá la tribulación Tenemos que estar bien preparados Y eso que era un Kadosh Ahora Imagínense En el arca Oír los truenos Y el estruendo De las aguas Y todo eso Pues cualquier ser humano Se estremece Porque él era de Él era humano Carne y hueso Y sangre circulando En sus venas Ahora En el caso de Noaj Él halló gracia Ante los ojos De Elohim Paso a un ejemplo Más Y yéndome Un poquito más arriba Entonces A ver ¿Qué tuvieron que pasar? ¿O qué tuvieron que hacer Los Benes Israel Para ser libertados Por Yahweh? Con brazo Extendido Como dice la Torah Clamar Clamar He oído el clamor De ellos Dijo Yahweh ¿Así está? He oído el clamor De ellos Entonces tuvieron que clamar ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Muchos Entonces A ver Si tuvieron que clamar Ellos Para ser libertados Tú tienes Tú que sigues en pecado Tú tienes que empezar A clamar Y rápido Para que entonces Dejes totalmente Clamar Pero arrepentirte Dejes que la obra Del Oaxacode Sea completa En ti Y entonces Dejarás Esa lucha Ya Se acaba Esa lucha Hay otras luchas Es una guerra espiritual Todo el tiempo Pero la victoria Está en nosotros En Yahshua Hamashiach Si Si me doy a entender Pero una persona Que no se ha arrepentido Que no No hombre Esa persona Está perdida Tiene unos Tiene unos Atormentamientos Demoníacos Horribles Porque no deja El pecado Ahora Hemos aprendido Leyendo el Salmo 119 Y otros Salmos Que el hombre Debe ser humillado Para que aprenda Los estatutos De Yahweh Es así El hombre Debe ser humillado Inclusive Desesperanzado Para que voltee A ver A Yahweh Antes de que se alcance La salvación Tiene uno Que clamar Que gemir Ser humillado Desesperanzado Ser llevado Al desierto No hay otra Forma hermanos No hay otra Por eso he dicho Que es tan Es tan ridículo Eso que se da Entender ahora Si hay que menguar Como lo dije en la mañana Para predicar la palabra Ahora es todo lo contrario Para la gente Decía yo en la mañana Los grandes rabinos Etcétera Y enseñando Torah Muchas clases de Torah De casa de Judá Y de casa de Israel El orgullo Por delante No estoy hablando De todos Pero si de la mayoría Y entonces Es todo lo contrario Tenemos que humillarnos Para alcanzar salvación En Yahshua Ahora Este primer cielo Y paso a lo que nos va Este primer cielo El cielo que está ahorita Y la tierra Deben desaparecer Van a desaparecer Y eso te va Espero que el eterno Bendito es su nombre Dejes El eterno te va a tocar Pero que tú te dejes tocar Por el Baja Códice Este cielo Y esta tierra Donde estamos ahorita Va a desaparecer algún día Porque si no No habría cielos nuevos Y tierra nueva Vamos a Apocalipsis Vamos por favor para allá Vamos a Gisgalud 21 21 Si los cielos Y la tierra Van a desaparecer Que será contigo Que eres orgulloso U orgullosa Y no te quieras arrepentir Si los cielos Los va a hacer desaparecer El abacados Y este planeta Lo va a hacer desaparecer El abacados Que crees que va a pasar contigo Si no te arrepientes Apocalipsis 21 Verso 1 Vamos para allá Amados Cuando lo tengan Me dicen un amén Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar Ya no existía más A ver todos por favor Amén Escuchen bien lo que voy a decir No es cábala Esto tiene que ver con lo espiritual El acusador El acusador de los hermanos Es Hasatán ¿Estamos de acuerdo? Ya eso jamás se le reprenda ¿Estamos de acuerdo? Sí Porque lo dice el Atanaj En Hisgalud En Apocalipsis 12 Pero hay dos testigos Que todo el tiempo Están Atestiguando Valga redundancia Que tú te sigues portando mal Y son cosas físicas Como los cielos Y la tierra A ver Vamos a Deuteronomio No importa que me detenga Un buen momento acá Vamos a Deuteronomio 31 Por eso he dicho Que todo lo que me toque En mis manos Sea bendito Y donde yo pise Santifique el lugar Amén Es que está en la Atanaj Eso Vamos por favor A Deuteronomio 31 Vamos para allá Por eso dice también La tierra Quisiera vomitar A sus moradores Porque la tierra Es testigo Y el cielo también Y son cosas inanimadas No tienen espíritu pues Pero el espíritu Está soplando sobre ellos Deuteronomio 31 Verso 19 Al 21 Ahora pues Escribíos este cántico Y enséñalo a los hijos De Israel Ponlo en boca de ellos Para que este cántico Me sea por testigo Contra los hijos De Israel Surraya testigo Vamos a entrar A una cosa profunda Y es entonces Ahí cuando nos mantenemos En santidad Todo el tiempo ya Ya no hay pecado A ver por favor Lean el 19 Amén Porque yo los introduciré En la tierra Que jure a sus padres La cual fluye leche Y miel Y comerán Y se saciarán Y engordarán Y se volverán A dioses ajenos Y les servirán Y me enojarán E invalidarán Mi pacto A ver el 20 ¿Recuerdas lo de ayer? La invalidación De los pactos Ahora Y cuando les vinieran Muchos males Y angustias Entonces este cántico Responderá en su cara Como testigo Fíjate muy bien Pues será recordado Por la boca De sus descendientes Porque yo conozco Lo que se proponen De antemano Antes que los introduzca En la tierra Que juré darles A ver todos ese verso Amén Ahora Sabemos que vienen Dos testigos A la tierra Moshe y Eliyahu Pero hay dos testigos Que todo el tiempo Que todo el tiempo Están Barra redundancia Atestiguando Cómo nos portamos Nosotros El capítulo 32 De Deuteronomio Ahí Empieza Escuchad Cielos Y hablaré Y oiga La tierra Los dichos De mi boca ¿Cómo puede ser Que los cielos Escuchen Y la tierra Escuche? A ver Todos el uno Omen El eterno Ha puesto Su espíritu En nosotros Su roja Codes Ahora La orden Que va a recibir El cielo O la orden Que va a recibir La tierra Es que donde haya Derramamiento De sangre Empezarán Los terremotos Es decir Es un ejemplo Entonces El eterno Le ha ordenado A la tierra Que actúe como testigo Y a los cielos También ¿Por qué va a haber Lluvia de granizo De 32 kilos? ¿De dónde va a venir eso? De los cielos ¿Por qué va a venir? ¿O por qué va a haber Terremotos Como los que va a haber? Por el pecado Pero la tierra Es la que se va a mover Los cielos Y la tierra Testigos Y estás Sobre la tierra Y yo también Y no quieres dejar Todavía Cosas Tan Tontas Tan vanas El orgullo Etcétera Y esos dos testigos Todo el tiempo Te están viendo Es un decir Porque si dice aquí Escucha Es paradójico Escucha al cielo Si hablaré Y oiga a la tierra Los dichos de mi boca Y entonces En el verso 4 Eres la roca Cuya obra es perfecta Yahshua Todos mis caminos Son rectitud El ojín de verdad Él es el camino La verdad Y la vida Y sin ninguna iniquidad En él Es justo y recto Yahshua Verso 6 Así pagáis a Yahweh Pueblo loco E ignorante No él es tu padre Que te creó Él te hizo Y te estableció Entonces si tú lees Todo el capítulo 32 Es una advertencia A que O guardamos La Kedusha O nos irá muy mal Y en la tribulación Los cielos Se van a estremecer Y la tierra Se va a estremecer Ve Apocalipsis Eso está grabado Ya desde hace algún tiempo Dice el verso 35 Mía es la venganza Y la retribución A su tiempo Su pie resbalará Porque el día de su aflicción Está cercano Y lo que les está preparado Se apresura Verso 39 Ved ahora Que yo Yo soy Y no hay Dios es conmigo Yo hago morir Y yo hago vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay quien pueda librar De mi mano Y los cielos Y la tierra Todo el tiempo Atestiguando Son dos testigos Antes que Moshe y Yago 46 Y les dijo Aplicad vuestro corazón A todas las palabras Que yo testifico hoy Para que las mandéis A vuestros hijos A fin de que cuiden De cumplir todas las palabras De esta Torah Entonces Hay dos testigos Muy fuertes Muy grandes Los cielos Y todo el planeta Y si el planeta Obedeció Que el hombre Lo esté destruyendo Es otra cosa Obedeció Porque vio la luz De Yahshua Y pasó de desorden A orden Y nosotros Que se dice O decimos Que tenemos el Ruach A Codes No obedecemos Al Eterno Y la tierra Si Ahora entiendes Por qué puse el ejemplo De Bereshit 1 Verso 1 Verso 2 Verso 3 Si la tierra Lo que hizo El Eterno Con la tierra Lo hace con cada persona Y la tierra Obedeció Algo inerte ¿Quiénes Crees que somos nosotros? Bendito es Yahweh Que el Eterno Tenga rajem De nosotros Pero apresúrate Haz de Shuvah Deja todo pecado Si no la lucha Satánica Se va a Arreciar Se va a poner Más violenta en ti Y no vas a tener Shalom Hasta que vengas Totalmente a los pies De Yahweh Y te rindas a sus pies Vamos por favor A Deuteronomio 17 17 Esto es más delicado De lo que podemos pensar La gente Va Viene Peca Sus pies Los llevan a pecar Y están pisando A uno de los testigos A la tierra misma Y el cielo Todo el tiempo Es un decir Viendo el pecado A toda hora 17 7 Cuando tengan 17 7 De Deuteronomio De Barín Me dicen Un homen La mano de los testigos Caerá primero sobre él Para matarlo Y después la mano De todo el pueblo Así quitarás el mal Del medio de ti A ver todos El 7 Homen Entonces si eso sucedía Con testigos humanos Que no sucederá No sucederá Con el cielo Y con la tierra Por eso va a haber Tanta mortandad Amados Por eso va a haber Tanta mortandad Y lo que dice En Gisgalud Eso va a suceder Va a haber terremotos Terribles Que el eterno Tenga rajem De todos nosotros Porque los testigos Son los encargados De matar a la gente Y en este caso El cielo y la tierra Si tú ves el orden De apocalipsis Por eso vuelvan a estudiar Lo que quede en pie De los terremotos Lo van a destruir Los granizos De 32 kilos Los dos testigos La tierra Y el cielo actuando Tremendo La mano de los testigos Caerá primero sobre él Para matarlo Y por eso va a haber Las tres cuartas partes De la humanidad Van a morir Antes de que venga Mashiach Yashua La mano de los testigos Caerá primero sobre él Para matarlo Y después la mano De todo el pueblo Así quitarás el mal En medio de ti El eterno limpiará la tierra Que no estés en la lista De los que vayan a desaparecer Por ello Por eso urge Que te arrepientas Y urge que lleves Este mensaje a otros Deja tu orgullo Yo sé que hay Almas Kadoshima acá Y hay Kadoshio también Aquí igual Pero hay muchos Que todavía no dejan El pecado A pesar de que ya pasó Yom Kippur Ahora En el verso 11 Tienen Deuteronomio 17 Verso 11 Según la Torah Que te enseñen Y según el juicio Que te digan Harás No te apartarás Ni a diestra Ni a siniestra De la sentencia Que te declaren A ver todos el 11 Está hablando De los jueces De Israel De los levitas De los que sirven Al eterno Entonces ¿Qué hace un levita? Muestra el camino Porque sirve a Yahweh No te desvíes Ni a derecha Ni a izquierda Así dice Yahweh Bueno Es lo mismo ahora Se vuelve a repetir La historia Bendito es el nombre Del Abacadosh Según la Torah Que te enseñen Yo te he enseñado Torah acá Lo humildemente que sé Yo te dije Que no soy more de Torah Y según el juicio Que te digan Ya hemos ministrado Mucho sobre eso Que seas justo Harás No te apartarás Ni a diestra Ni a siniestra Y a muchos Les ha entrado Por un oído Y les ha salido Por el otro Deja tu orgullo Deja tus fotos De Facebook Deja esto Deja el otro Nada No hay No hay respuesta Hay La tierra Obedece Los cielos Obedecen Pero Tanto los cielos Como la tierra Están testificando ¿Cómo es posible Que algo Supuestamente Inerte Es que el eterno Manda Bendito es él Entonces No es que estén No es que tengan El espíritu De Yahweh La tierra Y los cielos Pero obedecen Sus órdenes Y cuando él diga Terremotos Terremotos Y cuando él diga Granizo Granizo Y cuando él diga Pestes Pestes habrá Que no estemos En la lista Arrepiéntete La obra Del Ruajacodes Nos muestra Entonces Todo lo malo Externo Oculto Etcétera Etcétera Ya todo lo que Ministré Y entonces Él no utiliza Nada De lo anterior El hombre viejo Ya Ese ya murió Ya La mujer Ya vieja Ya Todos los pecados Vamos a Deuteronomio Treinta De Barín Treinta No dice El Eterno Que si no Guardamos la Torah Entonces Él cerrará Los cielos Deja de llover Deja de llover Bendición Deja de venir Bendición Por eso No sé Si lo ministraba Hoy O ayer Muchos dicen Mi copa Está rebosando Y no es cierto No está rebosando Porque ellos mismos Cierran los cielos ¿Por qué? Porque los cielos Son un testigo Y uno de los testigos Dicen No No hay bendición Y mira Porque obedecen A Yahweh Esto es espiritual Aleluya ¿Quién tiene De Barín Treinta? Verso Diecinueve Deuteronomio Treinta Verso Diecinueve A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Hoy contra vosotros Ahí está otra vez Que os he puesto delante La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Escoge Pues la vida Para que vivas Tú Y tu descendencia A ver todos El diecinueve Amen Estos dos testigos Que son los cielos Y la tierra Siguen así Valga la redundancia Atestiguando Esta se porta mal Este se porta mal No ha hecho teshuva Es un decir Es espiritual Y mira Fíjate muy bien Voy a decir algo Que es real Porque esto es espiritual No tiene nada que ver Con cosas extrañas De esoterismo No Tú sales a vender Tú sales a vender Y vas pisando Y vas pisando Y vas pisando la tierra No vas levitando Vas pisando la tierra Y llegas No vendí nada Porque la tierra Atestiguó Que tú estás mal Y no tienes derecho A bendición Tremendo Otros salen a vender Se guardan en Kedusha Y regresan con bendición Aquí está Porque la tierra Atestiguó Que tú estás en Kedusha En santidad ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo la tierra Puede atestiguar? Sí Atestigua Aleluya Es como si la tierra Sintiera Cuando hay pasos De Kadoshim O cuando hay pasos De paganos Y mira A muchos paganos Les va bien Eso ya lo hemos ministrado El eterno Les da dinero Para que se pierdan En sus codicias En sus lujurias La tierra Está atestiguando Ahora Habíamos pensado eso Habías pensado eso Entonces cuando uno Sabe que Hay dos testigos Que todo el tiempo Valga la redundancia Están atestiguando Uno se guarda En santidad En todos lados Aquí Allá Si estoy ministrando Por internet En santidad total Si estás en el baño En santidad total Tu mirada En santidad total Tus oídos Tus manos Tus pies Todo lo que Ministra en el alma Y el cuerpo Te guardas todo Porque todo el tiempo Está atestiguando El cielo Y la tierra Ahora vamos a Isaías ¿Quién crees que ve Cuando la persona Está adulterando Adulterando sobre una cama? La cama está sobre la tierra Está atestiguando ¿Quién? ¿En dónde crees Que van a caer Todos los abortos? A la tierra Y la tierra Atestigua Por eso dijo Yahweh La sangre de tu hermano Clama desde la tierra Hasta mí Aleluya Aleluya Vamos a Isaías A Isaías Esto es más profundo Amados De lo que tal vez Podemos entender Isaías 1 Verso 2 ¿Lo tienen? Oíd cielos Y escucha Tu tierra Porque Habla Yahweh Críe hijos Y los engrandecí Y ellos se rebelaron Contra mí A ver El 2 Omen El buey El buey Conoce a su dueño Y el asno El pesebre de su señor Israel No entiende Mi pueblo No tiene conocimiento Tremendo Que no nos diga esto El eterno Que un buey O un burro Es más que nosotros Pero en muchos Sí A nivel mundial Ahora ¿Por qué van a desaparecer Los cielos Y la tierra? Cuando sea el milenio Aunque es la restauración Todavía va a haber muerte Va a haber gente Que peque La prueba Induditable Es esta De que Va a acabar El milenio Va a ser suelto Hazatán Y todavía Las naciones Se van a juntar Contra Israel Después de mil años Después de mil años O sea El hombre No va El hombre No va a entender No contestes ¿Acaso tú ya entendiste? O tendrán que pasar mil años De todas maneras La gente que resucite Al infierno Ahora La idea es esta La idea es esta A ver Estos dos testigos El cielo Y la tierra Si no Vamos Tienen que desaparecer Porque el eterno Tiene un límite Él no tiene límites En nada Pero vamos Es un decir Él tiene un límite En sus planes El planeo es Seis días para el hombre El milenio Que va a reinar Yashu Hamashia El mismo Elohim Y después la eternidad Es que yo dije En el Shabbatón Último de Sukkot Que significa La eternidad Es decir El día 8 Por así decirlo No sé si me doy Medio entender Sí, ¿verdad? Donde ningún Pecador va a estar Entonces Como ningún Pecador va a estar Los cielos Y la tierra Desaparecen Ya no va a haber testigos Porque todos Estaremos Totalmente ya Apartados para Él No sé si me doy Entender Porque los cielos Y la tierra Van a desaparecer Dos testigos Que ya no van a Ya no va a haber Necesidad De que sean testigos Porque ya no va a haber Pecado Se va a arrepentir Israel Los que tengan que arrepentirse Los que de veras Aman al eterno Perdonará El Elohim Y el Elohim Va a ser cielos nuevos Y tierra nueva Es como Porque si no Entonces es como Si Si siempre existiera Fuera existir El pecado Pero el eterno No va a permitir eso ¿Tú crees que va a permitir Tu orgullo todo el tiempo? No No Está fijada Tu fecha Y la mía Y yo ya me arrepentí ¿Tú ya? Qué bueno Pero si no arrepiéntete Ahora Si dijeran Bueno es que hay gente Que no entiende Dice Bueno pero para Que va a desaparecer El eterno Dios Dicen ellos Va a desaparecer Los cielos Y la tierra Tan bonitos Etcétera No, no entienden nada Son dos testigos Y ahorita están Hablando Por así decirlo De ti Y de mí Los cielos Nos ven Nos ven Vamos Vamos por favor Si la estación Espacial Nos puede ver A través de que tengamos 50 pisos Arriba Que no será Los cielos Que el eterno Ha creado como testigos No sé No sé si me doy a entender Un adultero Estas cosas No sé si me doy a entender eso Manda a los cielos Digas No, he sido un necio Un insensato Y entonces Deja todo pecado Ya Ya Lo dejas Ahora A pesar de que Ya pasó Yom Kippur Y tuviste esa oportunidad Para arrepentirte Y no lo hiciste Ahora Puede ser el día Tal vez mañana Puede ser tarde Ya Cuando uno Te das cuenta Mira, a ver ¿Qué podrán decir Los cielos Y la tierra De todas las Enseñanzas De los Rabinos De uno y otro lado Orgullosos No digo que todos Pero orgullosos ¿Qué podrán decir Los cielos y la tierra? ¿Qué podrán decir Los cielos y la tierra De la avaricia Y de la codicia De los Disque pastores De los Disque roín Y morín Y no sé qué Tantas payasadas ¿Qué podrán decir? O sea Es duro esto Pero ¿Qué podrán decir De ti, de mí? ¿Qué podrán decir De gozo y paz? Local y mundial ¿Qué podrán decir? Ellos están Atestiguando Que no nos caiga Una piedra encima Que el Eterno tenga Raje entre nosotros Hazte Shubá Entonces hay que Menguar La obra del Ruajacodes Es hecha En nosotros Vamos a Primera de Samuel Vamos a Primera de Samuel Amados Bendito es el Abacados Primera de Samuel 3 Vamos para allá Primera de Samuel 3 Verso 18 El vertir en tierra Es eso Es eso Vertir en tierra Y el testigo La tierra ¿Te das cuenta? Primera de Samuel 3 18 ¿Si lo tienen Amados? Y Samuel Se lo manifestó Todo Sin encubrirle Nada Entonces Él dijo Yahweh es Haga lo que bien Le pareciere A ver todos Amén En caso de Samuel De Samuel Él estaba apartado Para el Eterno Entonces Aquí vamos a Tomar la enseñanza Para nosotros En esta forma No le encubras Nada al Eterno Hoy No le encubras Nada Confiesa Todo tu pecado A él No al roe Ni a los ancianos Confiesalo al Eterno Él es el que Perdona No nosotros Y Yahweh Hará Conforme bien Le parezca Vamos a tomar La enseñanza En esta forma Entonces Menguar Menguar Tú Tú Manifiesta Todo No le encubras Nada Porque vamos Eso de No encubrirle Nada Es un decir Porque él sabe Todo Si los cielos Y la tierra Lo saben Cuanto más Yahweh Que los creó Aleluya Ahora Vamos otra vez A donde habíamos Empezado Donde empezamos Vamos a Isaías 40 Isaías 40 Versos 6 Y 7 Aleluya Isaías Isaías 40 Versos 6 Y 7 Vos que decía Da voces Y yo respondí Que tengo que decir A voces Que toda carne Es hierba Y toda su gloria Como flor del campo Toda gloria Todo orgullo Todo tu orgullo Es a lo que Ella me refería Yo antes Todo tu orgullo Se tiene que morir Como flor del campo La hierba se seca Y la flor se marchita Porque el viento De Yahweh Sopló En ella El Ruajacodes Entonces Se fue el orgullo Vamos Tomando una conclusión Y todavía falta Mucho del tema Pero vamos El Ruajaco de Sopla Muere todo orgullo Se seca la hierba Marchítase la flor Más la palabra Del ojín nuestro Permanece para siempre No tu orgullo Sino la palabra Del eterno No tus imágenes De Facebook No tu egolatría Tu narcisismo No, no, no Eso va a morir Eso va a morir Arrepiéntete Si no sea que Venga juicio Sobre tu vida Arrepiéntete Seamos humildes realmente Ahora Todo lo carnal Si gustan anotar Debe secarse Es de lo que está hablando La palabra No está hablando tanto De flores De hierbas Lo está utilizando Como enseñanza El profeta Todo lo carnal Debe secarse Todo En pocas palabras Todo lo carnal Debe morir Todo lo carnal Debe morir Todo Todo, todo, todo En cuanto al pecado Lógico Ya vimos lo que dice Yahshua La carne no sirve Para nada Ya sabemos De qué carne Está hablando Del pecado Ahora anoten esto Amados Les va a servir La mente carnal Es igual a muerte La mente carnal Es igual ¿A qué? A muerte ¿Te acuerdas Cuando vimos La palabra Emet ¿Verdad? En hebreo Si le quitamos El alef Es muerte Meot Met Meot Muerte ¿Quién es la verdad? Yahshua Quitas la verdad De tu vida Quitas a Yahshua De tu vida Quitas toda posibilidad De vida Te mueres El eterno No lo quiera Ahora El rojaco Desde que estamos Hablando Por su obra Actúa En nosotros A ver Lo que antes Aparentemente Brillaba en nosotros Era opaco Si gustan Anotar la idea Si tú pensabas Que brillabas En algo Pero era opaco Ante los ojos De Elohim Era opaco O sea Tú pensabas Y yo pensaba Que brillaba Algo en mí Pero no Era opaco Hasta que vino Yahshua Nos limpia Nos da luz Entonces brillamos Es a lo que se refiere Yahshua Cuando dice Ustedes ahora Son la luz Del mundo No la opacidad Las tinieblas Del mundo A ustedes Ahora son La luz Del mundo Amén Ahora voy a decir Algo que parece Contradictorio Pero no Lo que antes Era dulce Para nosotros Ahora es Amargo Lo que antes Era dulce Para nosotros Ahora es amargo Pero quiero Que anoten Esto que les voy A dictar Por favor Por favor Miren Si se encuentra Placer Todavía Con los Entretenimientos Carnales Del pasado La persona Está muerta Repito Y anoten Por favor Amados Si se encuentra Si se encuentra Placer En los Entretenimientos Carnales Del pasado Si tú todavía Encuentras Placer En los Entretenimientos Carnales Del pasado Todavía no has Cambiado Estás muerto O muerta Necesitas Nacer de nuevo Es a lo que Se refiere Yashua Aleluya Amén Ahora Yashua nos dice Que no podemos Servir a los Amos Si lo dice Entonces El hombre No puede Amar Al pecado Y a Elohim Al mismo Tiempo Eso es Imposible Eso es Imposible Anótenlo El hombre No puede Amar A Elohim Y al pecado Al mismo Tiempo Eso es Imposible No se Puede Lo dice Yashua No lo digo Yo No se Puede Servir a Dos Amos Entonces Si tú Te idolatras En cualquiera De tus Formas O en Cualquier Forma Dices Que amas A Elohim Pero eres Un mentiroso O una mentirosa A nivel Mundial Y entonces No estás Amando a Yahweh Realmente Te estás Amando a ti Sigues Adorándote A ti Y eso Tiene que morir Porque eso Es demoniaco ¿De acuerdo? Amén Ahora Cuando Cuando tú Le preguntas Es un Suponer Si tú Le preguntas A un Goi Para él ¿Qué es El mundo Y la Lujuria Te va A decir Es tan Bello Eso Como un Campo En Primavera Te lo Puede Decir Hasta Poético Para ellos Es así Para nosotros Es abominación Pero si tú Todavía Te deleitas En el Mundo Entonces Quiere decir Que estás Del lado De ellos De parte De Hazatán No De parte De Yahweh Repito Si tú Le preguntas A un Goi ¿Cómo Consideras Tú El mundo La Lujuria Etcétera Estar Con Varias Mujeres Te va A decir Que es Lo Máximo Para nosotros Eso es Abominación Para ellos No Ahora Tú dirás Bueno No Pero yo No voy a Estar Con Tantas Mujeres Etcétera Pero una En la Mente Es lo Mismo Es Adulterio Ahora Si tú Dices Por ejemplo Te deleitas Todavía En las Cosas Del Mundo Es 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 Una Respuesta De un Goi No De un Hijo De Israel Y el Cielo Y la Tierra Siguen Atestiguando Contra Ti Está Peligroso Esta vida Es más Peligrosa De lo Que Pensamos Pero es Hermosa Si vivimos En Santidad Dos Testigos Todo el Tiempo Bendito Es El Abacados Ahora Para un Alma Que ya está Apartada Para Yahweh Porque dejó Que el Ruajaco Deshiciera La obra Completa En él Entonces Como está Renovada Esa Alma Todo lo Demás Le parece Asqueroso El pecado Ya le parece Salvaje Le parece Asqueroso Vamos a Cuelet Bendito Es el Abacados Y voy A ir Terminando Vamos A Cuelet Amados Allá Cuelet 12 Verso 8 Todo Todo es Vanidad Todo Se gana Dinero Para Vivir Y para Invertir En la Obra Lógico Pero no Para Codiciar Es Cuelet Eclesiastes 12 Verso 8 Aleluya Vanidad De vanidades Dijo el Predicador Todo es Vanidad A ver Todos Ahora El 13 El Fin De Todo Discurso Oído Es Este Teme A Elohim Y Guarda Sus Mandamientos Porque Esto Es El Todo Del Hombre A ver Todos El 13 Amén Entonces Si tú no te has Arrepentido Tú tienes Que clamar Porque el pueblo De Israel Clamó Para ser Libertado Tú tienes Que clamar Para ser Libertado Si todavía Estás inmerso En el pecado No entiendes Esto Te tienes Que arrepentir La luz Brillará En ti Pasarás De desorden A orden Dejarás De estar Vacío Dejarás De estar Desordenado Todo lo que Me dice De Bereshit 1 1 2 Y 3 Entonces Tú tienes Que empezar A clamar Clamar Que nos Libre Del veneno Del mundo Todo el mundo Viene con un veneno Pornografía Homosexualismo Drogas Alcohol Satanismo Tatuajes Satanicos Todo Todo está Pésimo ya Nosotros Somos los que Vamos caminando Con la luz De Yahshua De veras De veras Estamos caminando Con la luz O en la luz De Yahshua Ahora Los que Realmente Son Kadoshim Detestan Todo lo que Disfrutaban Antes Cuando se Detesta Realmente Todo lo que Se disfrutaba Antes Es porque Ya se Nació De nuevo Si una No persona O sea Si una persona No detesta El pecado Que tenía Es porque Todavía no ha nacido Sigue disfrutando El pecado Y eso Eso se tiene Que quitar Porque eso Nada más Ocurre con un Solo pecado Si se Deleitaba Por ejemplo En ver Pornografía Si esa persona Se deleitaba En ver Pornografía El diablo Le va a poner Una tentación Y va a caer ¿Por qué Va a caer? Porque no está Cimentado en la roca Está cimentado en arena No tiene a Yahshua Tiene un diablo Ahí que le está Ministrando todo el tiempo No ha hecho No ha dejado Que la obra De Rojacode Sea completa En él Ahora vamos Entendiendo mejor Entonces ¿Por qué la persona Cae constantemente En la trampa De Hasatán? Es que no se ha arrepentido Y sigue en esa lucha Y la lucha Se va a poner Más violenta Repite conmigo eso La lucha Se pondrá Se pondrá más violenta Pero arrepentidos Ya no Eso se quita Ya Ya se quita Ya No hay lucha De eso Aleluya Aleluya La persona La persona piensa Y termino con esto No soy tan malo Creo que soy ético Soy moral No soy tan malo Etcétera No, no, no te excuses En eso No somos buenos El único bueno Es el abacados No somos buenos Somos lo que tenemos que hacer Tenemos que ser cadoshim Vamos a ser cadoshim Tenemos que guardar la Torah Podemos tener imperfecciones Y muchas Pero que no busquemos El pecado voluntariamente Porque dos testigos Seguirán funcionando Inclusive En todo el milenio O sea que no va a acabar Cuando venga Yahshua No Todavía van a seguir Esos dos testigos Y después de Que acabe el milenio Entonces Habrá Cielos nuevos Y tierra nueva Vamos a Lucas 18 Y con esto termino Amados ajín Me da gusto Por los que ya Viven en Kedushah Tienen una vida Transformada En el abacados Y me da tristeza Por aquellos Que no han querido Amar a Yahshua Como él se merece Lucas 18 Verso 13 Vamos para allá Amados Aleluya Lucas 18 Verso 13 Más el publicano Estando lejos No quería ni aún Alzar los ojos A los Shemaín Sino que se golpeaba El pecho Diciendo Elohim Sé propicio a mí Pecado Estaba clamando Estaba clamando A ver el 13 Todos Omen Eso es lo que vamos a hacer ahora A ver A ver A ver Cierren Sutanaga Amados Por favor Yo sé que hay muchos Kadushin acá Y sé que hay muchas Kadushin acá Pero no todos Igual allá en internet No Falta mucho por hacer todavía Y si el eterno me presta la vida Y si el eterno me presta la vida Seguiré ministrando así Hasta el final de mis días O hasta que el eterno Yahshua Venga pronto Porque él viene Él viene pronto más bien Cuando él venga Aleluya Tocamos Shofar Y le decimos Ven casa de Judá Ven casa de Israel ¿Con qué autoridad? Si no tenemos santidad Pero los que se han Kadushin Sí Pueden clamar Ven casa de Judá Ven casa de Israel Arrepiéntete Porque tú ya estás arrepentido Vamos a ponernos de pie Pueden pasar Los Adon Toqueas Por favor Aleluya Esa es la obra Del Bajacodes Lo que hizo desde el principio Con la tierra Lo está haciendo Lo hizo con cada uno de nosotros Y lo va a seguir haciendo Con los nuevos Que vengan a los pies de él De Yahshua Y pasarán de desorden A orden Del caos A una vida en Kedusha Abba a Kadosh En el nombre bendito Nosadón Yahshua Jamashia Se ha predicado Tu bendita palabra No la mía Abba Tú harás tu obra Porque tú eres bueno Abba Tú seguirás tocando Los corazones Por medio de tu bendito Bajacodes Y depende de cada Persona Sea hombre o mujer Si va a dejar Que la obra Tuya Sea completa En ellos Y entonces Pasarán de desorden A orden Abba a Kadosh Yo me uno Con los Kadoshin Y las Kadosh Yo de aquí Y de allá Para pedirte Abba a Kadosh Que trates Con aquellos Que no han querido Rendir su vida Tú lo harás Sin ningún consejo Nuestro Aquellos que no han querido Rendir su vida A ti Han aprendido Ahora Que hay dos testigos El cielo Y la tierra Que todo el tiempo Valga la redundancia Están atestiguando Su mal comportamiento Sus odios Sus egoísmos Sus adulterios Sus fornicaciones Sus vistas De pornografía Todo aquello Que es vertir en tierra Y demás Abba Abba Tú eres bueno Y tú Rajeleolam Y en la eternidad Abba Ya no se necesitarán Los cielos Y la tierra Porque nada Inmundo Entrará al tercer cielo Nada Inmundo Entrará a los Shammai Y entonces Tú eres perfecto Ya no se necesitarán Los testigos Toda Gabba Porque tú eres bueno Omen Belmen